Y si no queda tu cielo, bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diga quien vio, hablando por mi te vio, por mi te vio Déjame decirte, bebé, si te vio De que tu sable no te vio, de que tu nunca vayas de nuevo Que no te vio, de que tu nunca vayas de nuevo Que no te vio, de que tu nunca vayas de nuevo Pero eso no cambiará, que yo me de primero Sé que te delimpero, no te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente de nada Cada vez de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram te posteas Para que yo vea, como te vio, para que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente de nada